¡Hola Toño y amigos de Mexicanos por España! En este capítulo de Fronteras del Insólito, vamos a hablar sobre la importancia ritual del agua en Tenochtitlán. Según cuenta la leyenda, el dios de la guerra Huichilopochtli reveló a través de sueños a Tenocht, líder de los mexicas, que él y su pueblo debían asentarse donde viesen a un águila posada sobre un cactus devorando a una serpiente. El lugar, ubicado en mitad del lago de Texcoco, fue hallado por los aztecas tras 200 años de peregrinación y miles de kilómetros recorridos. Allí, por mandato divino, fundaron en 1325 los primeros cimientos de la que años después se convertiría en la capital del imperio azteca. La ciudad de Tenochtitlán. Sin duda, este acontecimiento es representativo de la importancia que daban a sus augurios, a sus señales y al agua, que además de ser un elemento de cargado simbolismo ritual, tuvo también un sentido práctico. El lago servía como barrera frente a cualquier ataque enemigo, así como fuente de abastecimiento para el riego y consumo. Pero además para los aztecas, el agua tenía un sentido más trascendente. Según sus creencias, el agua procedía de Tlalocán, paraíso al que iban las almas de los fallecidos por ahogamiento, y el cual era regido por Tlaloc, dios de la fertilidad y de la lluvia. En el templo mayor le rendían culto y celebraban múltiples sacrificios humanos a cambio de lluvias favorables a sus cosechas. Pero no solo el agua que venía del cielo, fue motivo de preocupación para los aztecas. Según la versión de cronistas como Francisco Javier Clavijero y Diego Muñoz Camargo, poco antes de la llegada de los españoles, aconteció una serie de hechos que los indígenas interpretaron como el principio del fin de su civilización. Un día, del lago surgieron repentinamente olas gigantescas que inundaron gran parte de las viviendas, causando terror y desolación entre sus habitantes. Posteriormente, se avistaron extrañas luces sobrevolando el lago por las noches. Al parecer, las olas no fueron causadas por terremotos o tormentas. En cuanto a las luces, tampoco se tiene muy claro su origen, lo que da lugar a diversas especulaciones. Se sabe, por ejemplo, que hay luces que surgen de forma natural, como los fuegos fatuos. Son pequeñas llamas surgidas de la descomposición de animales o vegetales y que sobrevuelan a poca distancia de la superficie de lugares con agua. Podría ser, por tanto, que la importancia ritual y mágica que otorgaban al agua predisponía a los habitantes de Tenochtitlán a percibir hechos convencionales como anómalos. ¿O acaso estas circunstancias no tenían una explicación racional? No lo sabemos, aunque lo cierto es que el agua en Tenochtitlán fue un elemento que marcó su devenir histórico. Me llamo Claudia Madrimoctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre misterios y asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca de lo Insólito y Fonoteca de lo Insólito, nuestros centros canales en YouTube y en iVoox que hemos creado Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.